Mira Ya me está mirando Ya me está mirando Ya me ha mirado y ha soplado Bánate alguna, mira el coleta Yo cuando daba el coleta me daba que la coleta de acá no la va con el otro día en el escariche Y el de Chiriquito Y yo lo vi en la espalda y yo cago en el llor Coleta, corredor en cierros Y luego me dice el coche que es el de Llebra Que el de Llebra, que el de Llebra, que el de Llebra, que el de Llebra, que el de Llebra Ah, vaya aplauso, se llevó, ¿verdad? Pero si el coleta ese creo que es el de Peña, está con el sopeña, ¿eh? Eh, está con el sopeña Esta, está con ellos en Llebra y luego en la fiesta pues se va con la fiesta ¿En Llebra, en Llebra, es el de Llebra, como le gusta mucho todo el suelo, pues el hombre lo disfruta Le gusta y está aquí hoy, mañana está Si en Llebra, en Llebra está unos 10 años Está para todos lados, los de Llebra y todos ahí está Es más que el, es más que el, va a tirar el muñeco a la cara ¿Algún despistado hay por ahí? ¡Ahí! ¡Eh, hijoputa, eh! José, de Llebra, un hombre ya mayor. Me lo dijo el otro día en Escariche. Yo esto me lo llevo viendo por todo el tiempo. Y el otro día en Escariche me dijo, pues irte de mi pueblo, de Llebra. Yo ando a la hostia. Que yo no lo sabía que era Llebra. Mira que en Llebra, en Llebra está bueno. Cuando la nuclear de Zorita y Zorita ahí hay todos los días. Bueno, ya hay él. Ahora, que luego esté durante todo el año ahí o no esté, yo tampoco lo sé. Le da su trabajo y voy a estar en verano, en vacaciones. Yo nada más lo he visto donde hay toros. Lo hay toros donde lo he visto. Yo no lo he sentado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.